Bueno, como dice el dicho popular, Bernie Sanders y Hillary Clinton se dijeron de todo en el debate de anoche en Nueva York. Fue sin dudas el más fuerte cara a cara entre ambos hasta la fecha. Mientras tanto, del lado republicano, Trump sigue su pelea con el partido por los delegados. La Carrosa Vilches tiene un recuento de la contienda electoral a solo días de la importante primaria de Nueva York. Hillary Clinton retomó su campaña en este evento en Harlem esta mañana con la comunidad latina en Nueva York. Entre tanto, Sanders cruzó el Atlántico para asistir a la conferencia sobre justicia económica y social en el Vaticano, junto a los presidentes de Bolivia y Ecuador. El intercambio verbal de dos horas que sostuvieron ambos en Brooklyn fue sin duda el más agresivo de todos los que han protagonizado durante la campaña demócrata. Se interrumpieron en repetidas oportunidades. Él cuestionando su capacidad de juicio para ser presidenta. Y ella insistiendo en la falta de preparación de Sanders en temas como la guerra en Medio Oriente o cómo combatir ciertas prácticas de los grandes bancos. A pesar de las diferencias marcadas, claramente estos son candidatos con mucha sustancia, que entienden los temas, que están listos para servir como presidente. Y eso es una gran diferencia de lo que hemos visto por el lado republicano. Sabemos que Bernie Sanders sí le ha quitado muchos puntos en las últimas encuestas. También ha ganado ocho de las últimas nueve primarias, que le ha quitado momento a Hillary Clinton y a su campaña. El gran ausente en el debate anoche fue el tema de inmigración. Lamentablemente me dolió porque la realidad es que cuando estamos hablando del Bronx, cuando estamos hablando de la ciudad de Nueva York, 40% de la población nació en otro país. Por el lado republicano, Trump continúa como favorito en las encuestas, aunque sigue acusando a su partido de imponer un sistema rígido para alcanzar los delegados requeridos para ganar la nominación presidencial. No me hablen de votos, háblenme de delegados. Tengo centenares más que mi rival, dice. El sistema se ha mantenido por mucho tiempo. Si funcionó para Abraham Lincoln, pienso que tiene que seguir funcionando para quien sea el nominado. 291 delegados demócratas y 95 republicanos están en juego aquí para la próxima primaria del martes. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.